Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. Martina tras la cámara, yo soy Rosalía, la presentadora de los contenidos y hoy os traemos una novela que nos ha gustado mucho de un escritor poco conocido, pero que nosotras hemos leído mucho y reivindicamos desde aquí. Así me libré de Vietnam, de Arcadio Rodríguez Tocino. ¿Habéis visto la portada tan bonita con una medio guitarra? Cuidado con el título, que crea confusión. Tiene que ver y no tiene que ver. Empezamos por así. Así que vamos a empezar a analizar esta obra y hablaros de Así me libré de Vietnam. Comenzamos. Así me libré de Vietnam. Es una obra de finales de 2020 y tiene un prólogo que tenemos que deciros una cosa. Este prólogo está escrito por Deme Martínez. ¿Quién es Deme Martínez? Bueno, pues es un locutor de radio, de rock, de León, que como prólogo nos habla un poquito de Arcadio y, bueno, quiero que lo leáis, porque habla también un poquito de las bandas de rock y todo esto. Yo, personalmente, desconocía este tema y es interesante todo lo que habla este locutor y el prólogo que le hace Arcadio. ¿Qué más podemos decir? La novela está segmentada en 27 capítulos, no tiene más de 212 páginas, o sea, es una novela corta. Y el tema, el tema está muy definido. Pero ahora vamos a hablarnos de la sinopsis, mientras le bajamos la manita a Martina Muñeca, que no sea que se nos canse. Witte Matula, un grupo local de rock en un pequeño local, ofrece un concierto y al final de ese concierto se despide al guitarra, por desavenencias con el vocalista. Bueno, hasta ahí bien. Hasta ahí todo. Pero de pronto, 28 años después, el grupo se reagrupa para dar una gira, en honor al grupo inicial. Entonces intentan reunir a todos los componentes para realizar una gira. Y ahí empieza la historia, con ese conflicto en medio entre guitarrista y vocalista, que hizo que el guitarrista fuera despedido del grupo en ese concierto en el 71, pero en 1999 empieza de nuevo la gira, con un miembro más, que resultará ser la hija de ese guitarrista, Jennifer. Esa es la sinopsis. No podemos contarnos más porque es una novela muy corta, entonces poco más se puede desvelar. Pero vamos ahora con las técnicas narrativas. Vamos allá. Y como buena novela, porque Arcadio no da puntada sin hilo, eso os lo puedo asegurar, hay una crítica. El tema está muy clarísimo. Es el tema del mundo de la discográfica, del mundo de los grupos que empiezan. Y hay una crítica muy interesante, que yo personalmente desconocía. Y hay una frase que quiero leeros porque se puede aplicar incluso, yo creo que, no sé si Arcadio se habrá dado cuenta o no, no lo sé, pero tiene una frase ahí en un diálogo que también se podría aplicar a los escritores, que dice así en su página 17. Los músicos no venden discos, solo tocan, componen, ensayan. Imaginaos que lo aplicamos a los escritores. Los escritores no dan libros, solo escriben, crean. ¿Habéis visto? Sin embargo, hoy en día, un escritor parece el hombre que está, ¿no? Todo se lo hace. Como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Qué dificil tarea para los escritores que ahora tengan que, además, hacer de editoriales de sí mismos, de publicitarse. Yo creo que ahí está muy bien esa frase de Arcadio. Empezamos con las técnicas nativas. Recordaros dos cosas. Arcadio, la mayoría de sus obras publicadas están dedicadas a la Segunda Guerra Mundial, pero también a la novela negra. El Vendedor de Palabras fue una novela que leímos, que nos gustó muchísimo. Llegó a estar nominada en los premios Brit. Muchísimo nos gustó. Cuidadito con este escritor, que es muy profundo. Y os recomendamos. Y luego, a lo largo del vídeo, os hablaremos de dos obras que nos gustó mucho de él para recomendaros. Dicho esto, la novela tiene una elipsis implícita. Empieza en 1971, con la expulsión del guitarrista. Ese inicio es muy bueno. Es muy visual. Muy cinematográfico, lo que ha hecho Arcadio. Visualmente vemos aquí como hay un diálogo. Se expulsa al guitarrista de la banda por problemas que tiene con el vocalista. Desavenencias. Y luego da un salto. Y ya nos planta en 1999. Es implícita porque no lo marca así, tal cual, sino que el lector enseguida se da cuenta que han pasado los años. Muy bien. El idítico de los personajes es perfecto. Arcadio tiene ese don de humanizar a los personajes. Cada personaje tiene su registro, su propio registro, su propia voz. Hay muchos diálogos, por cierto, muchos diálogos en la obra. Contar y mostrar está muy bien hecho y su inicio es perfecto. Te incita a seguir leyendo. Es una obra que tiene una crítica, ya lo hemos dicho antes, al mundo discográfico. Casi cuando los que no conocemos ese mundillo, yo creo que si lo aplicáramos al mundo de las editoriales literarias, al mundo del escritor, creo que no habría muchas diferencias. No sé si Arcadio piensa lo mismo, pero creo que no habría muchas diferencias sobre este respecto. Y solo una cosita negativa, una cosita negativa. Utiliza un narrador, pero hay momentos que roza, se desliza hacia el psicorrelato. Cuidadito con el psicorrelato. El psicorrelato es cuando el narrador se toma demasiadas licencias y deja de hacer de enlace entre los personajes y la historia. Y empieza a analizar a los personajes, a darlo todo mascadito al lector. Y bueno, hay reflexiones a las que tiene que llegar el lector. Y Arcadio en algún momento ha rozado, ha salido fantasmita ahí del psicorrelato, aunque no se ha contenido. Pero bueno, ha pasado. Cuidado con el psicorrelato porque es algo que se ha dado mucho en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Y luego con la innovación literaria se utilizó más a los narradores, se innovó, se utilizó a los narradores, a esas voces narradoras como un enlace. Cuando no son en primera persona, claro está. Y un psicorrelato nunca funciona como una primera persona, no existe. Porque el protagonista, el personaje que está narrando, está contando sus vivencias. Pero cuando es un narrador neutro, como puede ser el narrador inciente y el inciente, no puede traspasar ciertos límites. Aunque puede, pero eso es muy del siglo XIX, principios del siglo XX, y la innovación literaria es mejor con este tema. Y aquí, bueno, se ha pasado un poquito, pero no, pero bueno, se puede aguantar. ¿De acuerdo? ¿Queréis saber qué novelas recomendamos de Arcadio? ¿Qué pensará Arcadio de su obra? ¿Cómo defiende él su obra? Vamos a verlo. Hola, me llamo Arcadio y las chicas del canal Brit, pues me han pedido que hable un poquito de esta novela. Cuatro ideas, ¿no? Que se titula Si me libré de Vietnam. Y es una novela, pues un poco producto de la casualidad. En teoría, este año 2020, el pasado 2020, iba a sacar dos novelas con dos editoriales de Madrid. Yo creo que ya sabemos todos cómo está el tema de coronavirus. Los contratos se han quedado colgados, no había manera de publicarlo. Y decidí tirar de una de las novelas que tenía escritas y lanzarla con mis propios medios para que por lo menos el 2020 no me quedase sin publicar una cosa. Y elegí una novela relacionada con el rock and roll, ¿no? Como se ve en la portada, pues hay una guitarra. Es verdad que, bueno, Vietnam a lo mejor se puede asociar a la guerra de Vietnam, que es a mí lo que me gusta, ¿no? A mí las guerras, verlas en películas y escribir sobre ellas, leer libros, es lo que me gusta. Vivirlas tiene que ser difícil. Entonces, intenté hacer una novela sobre lo que era la guerra de Vietnam, pero ahí sí que no fui capaz. Igual que soy capaz de hacer cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam me es imposible porque creo que ya está todo cubierto. No he encontrado nada que no se haya tocado. Entonces, tiré por otros derroteros, tiré por la historia de una banda de rock and roll, pero la historia de bandas de rock and roll que yo conozco, está muy bien pensar en los Rolling Stones, en los Beatles, pero la mayoría de las bandas del rock and roll son miseria. Es horas de autobús, es hoteles baratos, y estar dos horas en un escenario está muy bien, pero las otras 22 es convivir con cuatro o cinco personas con las que a lo mejor no te llevas del todo bien. Y ya no es la banda de rock and roll, de amigos, del instituto, sino es tu negocio, es tu trabajo. Y aunque no te lleves bien con tus compañeros de trabajo, pues tienes que tirar porque es lo que te da de comer. Entonces, toco un poquito en la novela esos aspectos y luego algo que siempre me ha gustado, que es las relaciones entre padres e hijos, que siempre me ha llamado la atención y lo dejo mucho en las novelas. Yo tengo una buena relación con mis padres, pero siempre me ha llamado la atención eso. Más que contar cualquier otro tipo de cosas, siempre voy a las relaciones de familia. Creo que eso es lo que a mí me gusta leer en las novelas y lo que he querido dejar en esta novela. Entonces, en tres minutos, esto es lo que resumo. Y muchas gracias por haber visto el vídeo y seguir el canal de Estas Chicas Tan Majas. Un saludo. Hasta luego. No estamos ante una obra bélica, aunque lo parezca, ¿no? O sea, por el título. Os queremos recomendar dos obras de Arcadio que nosotras hemos leído. Y una es El Vendedor de Palabras, que ya os he hablado de ella. Es una obra dedicada al mundo de los suscriptores. Creo que os puede gustar muchísimo. Es muy fresca, muy ágil. Tiene un puntito ahí. A nosotras nos gustó muchísimo esta obra de Arcadio. Y otra de nuestras favoritas, que se basa un poquito en la Segunda Guerra Mundial. Dura, dura. Pero aunque sea dura, creo que es una obra muy recomendable. Te estremece. ¿Hasta dónde llega ese humano? Por sobrevivir. Las ruinas de Leningrado. Nos encantó esta obra. Para nosotras es la mejor de Arcadio. Os animamos a leerla. Y bueno, creo que no os va a defraudar, Arcadio. Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Así que si os ha gustado la vídeo reseña, dedito para arriba. Si no os ha gustado, dedito para abajo. Podéis dejar comentarios y suscribiros si os apetece. Nada más. Hasta otro vídeo. Gracias.